amigos como están todos sean todos bienvenidos a este blog el día de hoy les voy a estar mostrando nuestro nuevo camper ahora ya lo tenemos como dos semanas dos tres semanas más bien ya estamos viajando como en los otros vídeos les mostré hasta pensilmania pensilvania o tal vez hasta men en eeuu depende al tiempo vamos a regresar si no antes y solamente iremos hasta pensilvania bueno les voy a estar mostrando y bueno acá como pueden ver tenemos la camioneta para jalar uno de estos campers que son grandes necesitas una camioneta exclusiva que tenga un motor fuerte por ejemplo acá es de 450 es una camioneta grande puede dejar puede jalar este camper no y otras para cosas pesadas como de heavy duty bueno acá tenemos una la conexión cuando vas a a los lugares de los campsites todos tienen su conexión de agua ya hemos conectado el agua y también los filtros como pueden ver el filtro y bueno esta de acá es la electricidad ese cable negro que ven eso ya ya está conectado también este es el centro de la electricidad para que funcione todos se puede abrir estos los slides que dicen no estas ampliaciones del camper como pueden ver allá y este es donde se deposita las el agua residual ya que es utilizado no es el dumpster el popó como dice ya va por acá esto cada vez que tú te mueve vas a otro lugar a otro campsite lo desconectas todo lo limpias porque en acá tenés viene con sus vamos a abrir yo lo han cerrado pero éste viene con tiene otras llaves para el agua y lo puedes lavar no todo lo que lo puedes lavar pueden ver también los pies este es de acá este camper se como se dice se estabiliza solo bajar los pies y solito busca la estabilidad es lo bueno no no es manual es eléctrico bueno aquí está este es para conectar a la camioneta ahorita estamos en virginia acá tiene su área recreativa una vez que tú estás afuera bajas los y las sillas si tiene también su pileta como pueden ver la piletita el agua corre puedes guardar algunos juegos también tiene su refrigeradora puedes guardar tu agua refresco tienes espacio para que estén jugando la mesita de picnic a este lado está la mesita de picnic bueno los de arriba tiene como una sombrilla para cuando hace mucho calor los abres no lo abres acá también a este lado también ese lado también bueno ahora sí les voy a mostrar la parte de adentro bueno bueno amigos ya estamos en la parte de adentro mostrar la puerta que tiene para que no entren los insectos de acá pueden ver toda esta parte de la mesita esta mesa se amplía para que se haga más grande las cortinas se abren así alas y ya está tienes toda la vista toda la vista los muebles son reclinables como pueden ver y también tiene para o no así para poner las luces para los vasos este de acá puedes abrir y tienes los controles la llave guardas las cosas todas estas ventanas se abren aquí a ver puedes guardar más cosas ahí están las entradas del aire acondicionado sale el ventilador tienes para guardar más las cosas los platos todo puedes guardar ahí el televisor y también tiene su chimene bueno no chimene es fireplace se dice ¿no? este hace la simulación de un fuego ahí agotito les voy a ver como se abre esta ventana también les voy a mostrar ojalá y ya está y así tenemos la cocina una cocina una cocina funciona gas esto de acá se abre se abre se jala un poquito tienes el microondas y también algunos compartimientos para guardar algunas cosas microondas este es el lavaplatos esto lo pones para secar los platos pero también puedes abrir este también puedes lavar ahorita recién hemos llegado recién estamos poniendo las cosas para el basurero acá tienes más los cubiertos y muchas más cajas este de acá es como una ah me olvidé decirles que este de acá ese mueble es reclinable se hace cama ese mueble se hace cama tenemos la refrigeradora ahorita esta la hemos asegurado porque por el viaje se asegura porque si no se caen todas las cosas ¿no? entonces uno tiene que asegurarlo eso de acá eso de acá se saca ojalá que nadie ojalá que nada se haya caído porque por lo general cuando abres a veces se caen las cosas entonces uy ya vamos acá vamos para guardar las cosas ah voy a abrir este lado espero que no se caigan las cosas eh ven ahí está todo Daddy es grande Daddy where is that? este bueno esta es una de las como una habitación aparte así pueden ver ahorita lo estamos usando para poner las cosas todavía ¿no? una vez que este muele de abajo se hace cama también se hace cama se convierte en cama este de acá también puedes usarlo como cama ¿no? ahorita tiene varios varios compartimientos compartimientos como closet este como una mesita ahí puedes usar tu computadora o puedes poner el televisor ¿no ves? eso acá puedes guardar algunas cosas a ver este es realmente un cuarto aparte a lo que nosotros lo estamos utilizando para guardar las cosas por el momento ahora sí vamos a ir al otro cuarto ah ya me olvidaba acá está el control del aire acondicionado este es el control de todo para abrir las cosas ¿no? abrir y poner las luces y como les decía para abrir también como este techito de acá la cortina para que el sol no te caiga ¿no? te haga sombra las graditas tiene graditas esta es una pequeña escalerita que se saca para subir acá este es como lugar donde juega Ashley ¿no? supuestamente es una cama más ¿no? porque también tiene para guardar sus cosas pero también su ventana pero por el momento lo dejamos como una para que juegue ¿no? un rato su lugar ahora sí les muestro el baño este es el baño tiene para lavar la mano mano este es el los espejos la ducha la ducha ahí te da el baño ¿no? el inodoro ¿no? y otra cajita para más para guardar cosas esta también es una ventana también se abre ahora sí estamos entrando al cuarto ¿no? este es el cuarto principal la cama es una cama de tamaño king pueden ver aquí tiene su su closet es este es el closet para guardar la ropa frazadas este es un espacio para poner la lavadora como pueden ver pueden ver la lavadora pero nosotros no hemos puesto todavía lo ponemos para poner la ropa sucia lo utilizamos para eso por el momento ahora sí estas son las ventanas las ventanas esta de acá es una lamparita así también tiene para cargar celular ¿no? ambos el otro de ella también son los focos y más closet más cosas para guardar la ropa ¿no? para guardar la ropa este es para poner el televisor acá puedes poner un televisor pequeño esta es la ventana que se abre así podéis ver a los vecinos ahora los cerramos por el momento ¿no? y bueno eso sería todo ¿no? amigos gracias por ver el video y por favor suscríbanse denle like al video compartan con sus amigos y nos estamos viendo en muchas más aventuras más recorridos con el río otras cosas que les vamos a mostrar nos vemos bye bye